La Basílica de San Francisco de Asís restaurará durante un año un importante fresco que representa a la Virgen María sentada en un trono con el niño Jesús, acompañados por un histórico retrato de San Francisco. Esta importante obra de arte es conocida como la Majestate de Asís, Maesta di Sisi, y fue realizada por el pintor italiano Senni di Pepo, más conocido con el seudónimo Chimebui. El Sagrado Convento de San Francisco de Asís informó que la restauración de esta importante obra de arte iniciará en enero de 2023 y que durará un año. Además, un comunicado oficial informó que será posible la obra de restauración gracias al donativo de la empresa automovilística Ferrari. La Majestad de Asís es famoso porque representa, además de una imagen monumental de la Virgen entronizada, uno de los retratos más antiguos de San Francisco, que, según la tradición, fue realizado a partir de las indicaciones de quienes lo habían conocido personalmente. El fresco fue realizado en torno al año 1285-1290 y se encuentra en la Iglesia Inferior de la Basílica de San Francisco. El custodio del Sagrado Convento de Asís, el padre Marco Moroni, agradeció la contribución de Ferrari por apoyar y valorizar el arte italiano del que somos orgullosos custodios. Además, el franciscano conventual destacó que, la obra también nos transmite el retrato más conocido y probablemente más antiguo y realista de San Francisco. Por último, el padre Marco Moroni recordó la descripción de uno de los biógrafos de San Francisco de Asís, Temazo da Selenow, quien en las fuentes franciscanas describió que fue un hombre, de estatura media más bien pequeña, cabeza regular y redondeada, rostro algo ovalado y estirado, frente plana y pequeña, ojos negros, de tamaño normal y llenos de sencillez. Por su parte, el CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, indicó que esta famosa empresa automovilística lleva el nombre de Italia por todo el mundo y resaltó que el país europeo cuenta con un milenario patrimonio artístico. En esta línea, Vigna subrayó la importancia de la responsabilidad social de las empresas que, gracias a la colaboración entre entidades públicas y privadas, puede dar resultados significativos y añadió que Ferrari, además del apoyo en la conservación del patrimonio cultural, sostiene también proyectos en el campo de la educación, así como la salud o la protección del medio ambiente. Demos gracias a Dios que empresas tan poderosas ponen al servicio de Dios sus riquezas, como aquellos tres reyes magos. No sólo para proteger el patrimonio cultural e histórico, sino también la fe que escasea más en tierras europeas. Alabado sea Jesucristo. Esas fuerzas por la educación para el G Decay Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!